sabemos muy bien que hay ciertas llaves que cuando tú eres el que la va a recibir no es que hay miedo es que tú sabes que algo me puede pasar aquí porque hay manera de controlarlo en el aire joder tú tienes que confiar en el que te lo va a aplicar porque porque confiar en macho man cuando lo que tú ves en cámara es que se cambie con el codazo de verdad sacar el pecho es lo que dice mike cuando la cala y warrior cerró los ojos y no le importaba nada así brother así y él le caía yo decía mano chambea te va a matar protege este cabrón pero nosotros estamos viendo lo que parece devastador y si no lo era pero es que la miel es que quiero hacer una mención honorable y tal vez no tal vez no tiene acuerdo conmigo pero perry saron también tenía un buen álbum si se trepaba en las luces era tenía un buen tenía un buen álbum pero se veía también hablando del de la del bosch este dv era uno que decía que él estuvo trabajando con macho man cuatro o cinco meses y habían tiempo de que él orinaba sangre de lo duro de lo duro que el caiga eso era derecho o era para ver los derechos derechos en serio derecho pues si macho man una vez levantó a hogar con él con el codazo estaba tirado en el piso le vendrá una peli él le mete un corazón para levantarlo sí para levantarlo resucitando hablando